¡Suscríbete al canal! ¡Clark.exe ha dejado de funcionar! ¿Clark? ¡Muy bien! Ahora podremos pasar toda la noche juntos trabajando en los detalles del caso. Más tarde. ¡Gracias por ver el video! Si te gustó, deja tu like, tu comentario, comparte el video y ¿qué esperas para ser miembro del canal? ¡Oh my God!